Música Y desde acá, desde la casa que nos acogió por un tiempo a TV Cable Loncomilla y Canal 30 Nosotros le damos la bienvenida a este nuevo programa Aquí comienza una nueva historia, una nueva aventura por las pantallas de Canal 30 Comienza Jaque Mate, porque hoy más que nunca, la vida, si es un juego Oye, seguimos dando vueltas y estamos acá, porque acá hay un hostal en San Javier Para cuando tú te quieras, quedar a dormir o a vallas de pasada y no sepas dónde ¿Dónde puede llegar la persona? A la Casa de María, que estamos ubicados en el Eustario Ramírez, 2481 La Casa de María, así se llama el hostal, ¿cierto? Exacto, el hostal que, como dicen por ahí, tiene todo, porque acá hay desayunito, temprano, la chorrasquita, da colación, ¿cómo es? Si damos el servicio completo, según lo que requiera el huésped Pueden ser desayuno, almuerzo, cena u once Consulta, ¿cuánto sale un arriendo? Depende, porque hay habitaciones familiares, que incluye cama matrimonial, con camarote cuando viene con niños Hay habitaciones individuales, habitaciones también con camarote cuando son grupos grandes O sea, es para todos Para todos Le pregunto, porque ahora, por ejemplo, hay mucha gente que se están haciendo muchas grandes obras acá, tanto de departamento Y todavía hay trabajadores que necesitan ¿Usted también le entrega ese servicio o solamente la gente que pasa? No, también para trabajadores Han venido trabajadores que vienen a hacer mantenciones a las plantas fotovoltaicas Trabajadores que trabajan, perdón, en agrícolas En realidad, de todo tipo, todo tipo de trabajos De todo tipo Acá, como podemos ver, hay un restaurante que próximamente se va a abrir Acá estamos ya en la parte de la terraza, está como más rústico Es bonito ¿Cuál es su sueño, señor? Bueno, mi sueño es tener, obviamente, aparte del hostal, que es lo que estamos trabajando hasta el momento Tener un... abrir el restaurante Con la terracita que ya tenemos lista acá El comedor Y tener una buena... una buena carta O sea, que sea... Aún no lo defino, pero lo ideal es que sea una comida casera Comida típica chilena Que es lo que le gusta a los sanjavierinos Según lo que... lo que me he percatado ¿Qué le falta para eso? Bueno, afinar algunos detalles Pero yo creo que ya pronto... Estaríamos en condiciones Y... bueno, y encontrar un buen chef O... o maestra o maestro Que cocine rico, así como a mí me gusta Rico, como así le gusta ¿Por qué le he preguntado eso? Porque usted nos dijo que andaba buscando también una maestra de cocina Un maestro de cocina Porque hay mucha gente que va a ver el programa Que también a lo mejor puede venir a dejar su currículum Y decirle, mire, señora... ¿Cuál es su nombre? Cecilia Señora Cecilia, este es mi currículum Aquí he trabajado yo Esto es lo que preparo yo Estas son los porotos granados Las cazuelas Las... Las cazuelas con chubuyocas Aquí más comidas típicas Silenas pueden haber aquí Eh... bueno Eh... yo antes cocinaba Ya... eh... Pero por problemas de salud Lamentablemente dejé de hacerlo Eh... bueno Eh... puede ser el pastel de choclo Las empanadas Eh... que las empanadas Sí las voy a seguir haciendo yo Eh... la cazuela Como hice El chorrillana Eh... El... la merluza El pescado frito Con ensalada Eh... Y así hay muchos platos Eh... típicos Muchos platos Muchos platos que la gente A poder venir a disfrutar acá A esta... ¿Cómo se dice? La Casa de María La Casa de María ¿Por qué se nombre La Casa de María? Eh... en honor a mi madre En honor a su madre Acá está La Casa de María Esta casa que Eh... aunque ustedes No lo crean Fue una de las que Estuvo ocupando El TV Cable En su tiempo Para después reconstruir Y construir una gran Una... Un gran templo Yo les digo Que ahí tiene Oficina y todo Ahí de la nada Tuvo que volver de nuevo Como la de Fénix Dicen Claro que sí Eh... Bueno Eso le queda de Siempre que han venido Ustedes U otras Eh... Personas que trabajan En el Loncomilla Eh... Tienen los recuerdos De esta casa Y los cambios Que se han hecho Para... Eh... Tenerlo habilitado Como... Como el hostal Que es ahora Como el hostal Que ahora Imagínate J.P. En vez de comer Arriba ahí En el comedor Comer aquí Tranquilamente Al aire libre Porque mira las mesitas Bonito Hay aire Se respira Adentro también Hay otras mesas Preciosas Entonces Es como una casa Como dice usted La casa María Pero grande Así que Recoge a la gente Así es Eh... Bueno Eso es lo que le gusta A los huéspedes El cariño Y el sentirse Acogido Eh... Generalmente Me dicen que es como Estar en casa Como estar en casa Señora Cecilia Muy bien Bienvenida a Jaquemate Un programa de concurso Entretención Y hoy más que nunca Pregunta maldita Primera pregunta Señorita Cecilia Soltera Casada Viva Separada Con hijos Sin hijos Con ganas Sin ganas Concursal Divorciada Con dos hijos Divorciada Siempre se me olvida Agregar esa Esa letra A mí la divorciada Claro Pero a mí me preguntaron Cuando saqué carnet Me dijo Estaba así Divorciada Me dijo Pero cómo Estoy soltero Soltero En realidad Es eso al final Divorciada Es lo mismo Que estar soltero Divorciada Es lo mismo Que estar soltero Ya Primera pregunta Entonces Bien fácil Para usted Famoso río Que cruza La capital de Chile Mapocho El Mapocho Muy bien Muy bien Muy bien Pueden soplar ahí nomás Las chiquillas No hay problema Segunda pregunta ¿Qué se celebra El 28 de diciembre? El día de los inocentes Como yo Ese día El día de los inocentes Cuando muchos caen Y le hacen las bromas Que se fue tal persona Para tal lado Que están instalando No sé Los semáforos Ahí en San Javier Cuando no había Ni siquiera semáforos Estaba toda la gente Esperando Hasta las 12 El día de los inocentes Que llegaran De instalar los semáforos Pero son cosas Que suceden Tercera pregunta ¿Cuánto es? Nueve mil Noventa y nueve Más Uno Diez mil Diez mil ¿Le puedo dar alternativa? Nueve mil Nueve noventa y uno Nueve mil Nueve mil Nueve noventa y nueve Más uno ¿Cuánto es? Le voy a dar alternativa Para que vea Que yo la quiero Nueve mil Alternativa Nueve mil Cien Alternativa B Diez mil La Alternativa Nueve mil Cien La B Alternativa Diez mil La La Respuesta correcta Nueve mil Noventa y nueve Más uno Son nueve mil Cien Si le hubiera dicho Nueve mil Novecientos Noventa y nueve Había sido Diez mil Cuarta pregunta Bien fácil Cuando uno baila de Pascua ¿Qué es lo primero que ve? Los Moai Los Moai ¿Y qué le dijo un Moai y otro Moai? El no te Moai Muy bien No te Moai Y la quinta y última pregunta Fácil para usted ¿Cómo se llama La mascota de Mickey Máu? Máu Alternativa A Pluto 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 Ah, ve Yo la sabía Sí, una vez un niño Le dijo Mamá, mamá ¿Puedo ser Pluto? No, dijo ¿Por qué? Pero era Pluto Porque no sé Mire, le vamos a tragar un chocolatito Para usted Para que Para endulzar el día Y se recuerde que siempre venimos para acá A conversar con usted Y lo bueno es que Acá en la Casa de María Va a encontrar una casa más Estable Como acogedora Cuando usted esté de pasada por San Javier Exacto Y bueno Cuando gusten Bien recibidos son ustedes Así como todo El que quiera venir A visitarnos O a hospedarse acá Van a tener Una muy buena acogida Ahí está Junto a nuestra amiga Cecilia Nosotros seguimos haciendo Jaque mate Porque hoy más que nunca La vida Si es un juego Oye, seguimos acá Pues mira Estamos en la churrasca Aquí estamos dando vuelta La churrasca Porque está a fuego lento Tú mirar Epa ¿Cuántas churrascas da? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas le poníamos en el día? Uf Más de 100 vueltas Si fuera colectivera Estaría uf Mucha plata Oiga ¿Cómo ha sido volver ahora? Volver a trabajar Porque igual ha sido complicado Estuvimos Pésimos Pésimos Ahora gracias a Dios Con el tema del cambio Paso a paso Con las vacunas Ya se puede liberar un poquito más Sí, ha sido Ha sido bueno Volver Bueno que nosotros siempre Hemos estado constantemente Pero ahora Hay más público Ha llegado más gente Se vende Ha subido La cantidad de churrasca Entonces ha sido mucho mejor Se ve más gente Pasar por aquí A comprar churrasquitas A comprar churrasquitas ¿Cierto? ¿Usted ¿Cuál es la parte La churrasquitas que hace? Ninguna? ¿Usted las da vuelta nomás? Yo las doy vuelta nomás Ay mira Aquí hay pega para todo Vamos a poner Nueva carrera que se imparte A ver En el Santo Tomás Da vuelta Da ahora vuelta La churrasca Como acá en este país Hay que estudiar Son seis años Digo Igual es complicado Irla dando vueltas Porque se le ha Es complicado Porque hay que estar pendiente Aquí Porque de repente Le tengo que ir para adentro Entonces si me demoro Unos minutitos Ya se quema ¿Y ahí cuándo se queman? No No hay que hacer Es que correrla para el lado Nomás Hay que correrla para el lado Nomás Nada Ya se lo dio el señor ¿Cuál es su nombre? Sandra Castro Sandrita Bienvenida a Jaquemate Programa Concurso Entretención Vamos Con la primera pregunta Como siempre para relajarse Soltera Casada Vida separada Con hijos sin hijos Con ganas sin ganas Concursar Ah Con pareja pero no casado Con separación de viernes Casada Felizmente ¿Hace cuánto? 29 29 años Ni se le notan Los años de casado Porque debe haberse casado Muy jovencita Dijo el otro Vamos Primera pregunta ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de harina O un kilo de papa? Lo mismo Porque los dos son un kilo Muy bien Por mi Mi cabrón Ahí viene Él me quita Vamos Segunda pregunta En la famosa mitología griega ¿Quién tiraba flechas Para enamorar a las parejas? Cupido 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 me mintió Yo no se oye Cupido ¿Qué pasó con Cupido? Me ha tirado No le ha chuntado Ni una Pasan por al lado Dijo el otro Y eso que estoy Un poquito Rechuchuchito Grúñeme Dijo el otro Tercera pregunta ¿Por qué se ríe cuando le digo Grúñeme? Tercera pregunta ¿Color de ojos de Luis Miguel? Verdes Muy bien Muy bien Muy bien Una Luis Miguel Pobre Cuarta pregunta ¿De qué nacionalidad ¿De qué nacionalidad es Pablo Neruda? Chileno Muy bien Y le guía la última pregunta Y dice así Le vamos a dar un millón de pesos Si la chunta Aquí no le vamos a sobrar ¿Cuántos granos Hay en un kilo De arroz? ¿Un kilo? ¿Pero cuántos gramos? O sea ¿Cuántos granitos? Granitos No hay Mi pillo ¿Qué hijo? Lamentablemente Se perdió Son 8.848 gramos Pero bueno Mala suerte Pero sí le vamos a entregar Un chocolatito Para que se lo coma Y ya se lo entregamos Hasta partida Para que lo cheque Con su amiga Y después le va a hacer Un vinito ¿A quién quiere mandarles saludos? A mi familia A mi esposo Mis hijos Mabel Nino Y mi nuera Y mi nieta Un saludo para ellos ¿Alguien más? No Y a los que me conozcan Y a cuidarse Por cierto ¿Se puso la vacuna o no? Me falta la tercera ¿Por qué? Porque por tiempo No hemos ido allí Donde dicen que Están No dan ni agüita Las primeras dan agüita Ahora no dan agüita Y bajaron los tiempos De 30, 20 minutos Espera El gimnasio parroquial Al lado de la iglesia Al lado de la iglesia Ahí están vacunantes Ahí estamos ¿Hasta qué hora? Hasta las 4 de la tarde Ah, ya nomás Vamos a acercar Con mi compañera A vacunarlo Con la tercera dosis Así es Porque si nos vacunamos Todos nos cuidamos Y junto a la chica De la churrasca Nosotros seguimos Haciendo jaque mate Porque hoy más que nunca La vida Si es un juego Alcanzamos a llegar Para eso a la churrasca Porque ¿Saben qué? Volvieron para quedarse Están acá Con más ánimo que nunca Está Dina con nosotros Que quiere volver ¿Cómo dice? A concursar Y a cambiar esa imagen Como dijo Ya no la ha hecho Tenía una Ahora la ha hecho Porque se preparó Le pasamos el cuestionario Y está listadina ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien Gracias a Dios ¿Y usted? Bien también ¿Cómo le ha tratado la vida Bien, bien ¿A qué hora empiezas Con la churrasquita aquí? Porque nosotros Era raro Escuchar churrascas Aquí en San Javier Nosotros entramos A trabajar a las 7 Y como a las 8.20 Ya estamos Con la churrasca Aquí atendiéndola Al público Aproximadamente ¿Cuántas churrascas Se van al día? Como unas Entre 75 80 Porque estamos Hasta como A las 10.30 A 11 Oiga, eso es importante Porque la gente Aquí viene Mire, yo te voy a leer La lista de No de precios Sino que la lista De las churrascas Que ofrecen Churrasca sola Churrasca margarina Churrasca de mayo Churrasca jamón queso Churrasca palta Churrasca jamón Churrasca queso Churrasca mechada Agregado palta Agregado queso Agregado jamón ¿Cuál es la que más se vende? La mechada La mechada Sí, mechada Busca harta de la gente Se vende harta de la mechada Por todos lados que andamos Le gusta la mechada, Dina Mechada, sí ¿Y a usted cuál es la que más le gusta? La mechada La mechadeta, Dina Siempre ha sido La mechada Siempre Dina, Dina Dina mechada Vamos a poner ¿Le queda mechada por ahí o no? Ahí queda un poquitito Mira, permiso Vamos a mostrar aquí Ah, por eso Es que esa mechada Es la carnecita rica Esa que queda como Cuando uno unta el pan Claro Mi mamá siempre me reta Porque cuando está haciendo mechada Con puré Yo le pongo el pan A este Y me dice La olla, la olla, la olla No Ya pues, Dina Bienvenida a Jaque Mata Oquilos Ahora sí que Cambiamos Las preguntas Y cambiamos las respuestas Y por supuesto Va a cambiar La perspectiva de Dina Dina Soltera, casada Vivo, separada Con hijos, sin hijos Con ganas, sin ganas Con cusadas Casada Casada ¿Cuánto tiempo? Veinti... Veintinueve años Veintinueve años Con el mismo Con el mismo Y lo hijo Eh, sí lo mismo No, no, no No con lo mismo No estoy preguntando Si lo hijo ¿Cuántos tiene? Dos hijos Con el mismo Con el mismo Vamos Dina Primera pregunta Famoso río Que cruza la capital de Chile Eh... Mapocho Respuesta correcta Muy bien Respuesta correcta Segunda pregunta Dina ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo El huevo Muy bien No tenga miedo Si puede decir Vamos Tercera pregunta ¿Qué color tenía El pelo del pájaro Loco? Rojo Respuesta correcta Muy bien Ve, ve, ve Ya cambió Ya pasó El 60% del examen Dijo Lota Cuarta pregunta ¿Cuántos enanitos Tenía la bella durmiente? ¿Cuántos tenía? Alternativa A No tenía Alternativa B Siete Ya, siete Alternativa A No tenía Alternativa B Siete No tenía Muy bien Respuesta correcta Me da risa Después le voy a decir ¿Por qué me da risa Cuando me río? Y la quinta Y última pregunta ¿Cómo se llama El dios del sueño? Cuando uno dice Ay, me dio sueño ¿Me voy a los brazos de Mor? No sé No sé Fácil Usted cuando se va a dormir Dice ¿Me voy a los brazos de Mor? No, no ¿De mi hermana? ¿De quién? ¿De mi hermano? ¿De mi hermano? ¿De mi hermano? Alternativa A Morfeo Alternativa Hernán Morfeo Respuesta correcta Aquí cae la serpentina Todo porque salió Cinco de Cinco Ella era la famosa La que de Cinco Falló la Cinco Ahora ganó la Cinco Así que Le vamos a hacer entrega Del Sol de Chile Para ella Para que lo disfrute Para que se lo tome Y después se vayan Los brazos de Morfeo Se ríe nomás Sí, bueno Me quedan de otra ¿A quién quiere mandarles saludos? A mi familia A mi nieto A mis dos hijos Y mi esposo ¿Cómo se llama su esposo? Gustavo Morales Gustavo Morales Gustavito ahí está Pues ya que ya estoy El día Vinito Y después a dormir Y junto a nuestra amiga Irma Nosotros seguimos siendo Jaque Mate Porque hoy más que nunca La vida ha sido Es un juego Oye, mira Las vueltas de la vida La paradoja de esta vida Tan linda y hermosa Que nosotros tenemos Caminando por las calles De nuestro lindo San Javier Nos encontramos con el Aficiador de nuestro programa Nuestro amigo Felipe Rosson ¿Cómo está don Felipe? Muy bien Becan Saludar a todos los que Ven las pantallas De Canal 30 La verdad es que Andábamos haciendo campaña Claudio Rosson Andaba paseando Por las calles De San Javier Y la verdad es que Hemos tenido una muy buena Y linda recepción Por parte de la gente Mira Felipe Tú Primero que todo Para que la gente Te vaya conociendo más Profesión Bueno De profesión Soy ingeniero En administración de empresas Tengo un diplomado En gestión Y la verdad es que Seguimos capacitándonos Y vamos a seguir En materia de estudio En la universidad Porque creemos que Es muy importante Estar a la vanguardia De los estudios Y nunca es tarde Para estudiar también ¿A qué te dedicas Ahorita? Como dice un prego Bueno Estoy trabajando hoy día En la delegación presidencial Lo que era la gobernación Que hace un tiempo Cambió su nombre Y hoy día se llama Delegación presidencial Provincial de Linares Oye Felipe Nosotros conversábamos Antes de entrar en la nota En sí Y tú nos decías que De Parral a San Javier Solamente cambió Un alcalde Que fue el de Villalegre Eso quiere decir Que la gente Sí o sí Está prefiriendo A los políticos De antes Y es raro Porque uno dice Necesitamos cambios Necesitamos que las cosas cambien Pero a la hora de votar Vamos y votamos por lo mismo Así es La verdad que Como tú bien lo decías Estábamos conversando Sobre esas materias Y es lo mismo Que le señalo hoy día Yo a las personas Que nos han recibido Nuestra tarjeta Que en definitiva Desde Parral a San Javier Ha cambiado un puro alcalde Que fue el de Villalegre Y en ese sentido El llamado Es que la gente Vaya a votar Porque seguimos Con la minoría No sé Prefiriendo a los políticos De siempre Y hoy día La tendencia Es que queremos Cambiar la historia ¿De qué manera? Trayendo nuevos Candidatos Nuevas autoridades A la región del Maule Y por cierto Al Maule Sur Felipe bienvenido A Jaquemate Programa el concurso Entretención Y preguntas malditas Aquí te ponemos a prueba Te contamos algo Felipe Esta es la pregunta Que nosotros hacemos siempre Para que la gente Se relaje nomás Y entre más Confianza con nosotros Soltero Casado Vivo Separado Con hijos Sin hijos Con ganas Sin ganas Concursar Bueno Yo Tengo mi pareja Vivo hace 15 años Con ella Con mi lindo hijo Con mis dos lindos hijos La verdad La verdad Que no soy casado Pero si Tengo una estructura Familiar muy ordenada Vamos con la primera pregunta Como ingeniero Así que le tiene que ir bien Primera pregunta ¿Cuánto es? 9.099 9.099 Más 1 10.000 ¿Estás seguro? Sí ¿Seguro? Seguro 9.099 Más 1 9.100 Perdón Muy bien Muy bien ¿Cómo cambiamos? Eso es lo bueno Porque le dimos tiempo Para que pensara Segunda pregunta ¿Cuántos nanitos Tenía la bella durmiente? Esa es fácil 7 ¿Estás seguro? 7 ¿Cerramos? Cerrado Respuesta incorrecta Porque la bella durmiente No tenía nanitos La que tenía ¿Sabes quién era? Era Blancanieves A veces el cerebro No juega una mala pasada No juega una mala pasada Tercera pregunta Esto es fácil De la época de nosotros ¿De qué color tenía el pelo El pájaro loco? Rojo Muy bien señor Muy bien Cuarta pregunta Famoso río Que cruza la capital de Chile La capital de Chile Mapocho Sí Porque ahí se están tirando Ahora los colares Porque hace mucho calor Entonces Un piquero de cuando no es malo Y la quinta y última pregunta Bien fácil Aquí te pillo ¿Cuánto es? La mitad de 2 Más 2 3 Muy bien Felipe Bienvenido a Jaque Mati Te lo llevo de regalo Este Es para ti Para que la gente sepa Que Felipe Rosen Estuvo con nosotros Y Felipe Tú dices que vas a Consejero regional El número Mira Mi letra es AD153 Claudio Felipe Rosso Muñoz Candidato a consejero regional Y para terminar Lo bien cortito ¿Por qué la gente Debería votar por ti? Por varios motivos Uno Por renovar la política Dos Porque creemos Que necesitamos gente joven Representando al Maule Sur En el consejo regional Tercero Porque creemos Que es muy importante Hoy día Que en el siglo XXI Hay gente que todavía No tiene alcantarillado Ni red de agua potable Y creemos que es muy importante Hoy día Llegarle esas necesidades Satisfacer esas necesidades A muchos sectores Del Maule Sur Que hoy día La ciudadanía Los alcaldes Los políticos No los han escuchado Así que Son varias las alternativas De por qué hay que votar Por Claudio Felipe Rosso Y en ese sentido Estamos a disposición Mi teléfono Es un teléfono público Digámoslo así Y a todos se lo saben O todos lo tienen De alguna manera Y cualquier cosa Estoy a disposición Becan Así como hemos estado A disposición A lo largo de mucho tiempo Con la ciudadanía A través de la gobernación De Linares Ahí estamos Con nuestro amigo Felipe Rosso Nosotros seguimos Hackemate Porque hoy más que nunca La vida Si es un juego Hoy seguimos dando vueltas Por San Javier Y llegamos a este local Al local de las marcas Porque todos buscan El centro Que marca Que marca aquí Marca acá Acá hay Buenos artículos Para vestir Tanto para hombres Como mujeres Y niños Y todos de marcas Bien conocidas Marcas bien populares Pero para que nos cuenten Donde está ubicado El horario de atención Estamos con nuestra amiga ¿Cuál es su nombre? Hola mi nombre es Viviana López Esta es la boutique Vivichop Esta es una tienda De origen De ropa de origen Americano y europeo Toda nueva De procedencia Y trabajamos Trajemos dos líneas En la de niños Toda la línea Sara Y Sara Woman Y encuentras marcas De hombre y mujer Como Tommy Levi's Verska Que es una marca española Calzado americano De origen Nuevo Entonces De esto Esta es la tienda Esta es la tienda Aquí podíamos ver Nosotros Polerones Tommy Habían polerones a día Hay de todo O sea Un hombre acá Levis Tenemos las clásicas Chalitas Que ya van a tener Tener que ubicar Y empezar a comprar Porque se vienen Estos días de calor Increíble ¿Qué es lo que más lleva La gente acá? Lleva en general De todo un poquito Porque ponte todo Hay marcas Nosotros pagamos Las membresías Para trabajar Tommy Levi's Y Sara Entonces el Tommy Es una de las marcas Y nosotros trabajamos Más o menos Al 50% Valor tienda Ejemplo Polerón que vale 100.000 pesos Tú lo vas a encontrar Aquí en 40.000 Un polerón que vale 60 En 30 Esa es la idea Que tú pagues Por la marca Que es 100% original A mitad de costo O menos de mitad Del costo Tienes poleras también De distintas marcas De hombre y de mujer Entonces hay De todos los productos Hay jeans Hay pantalones De secado rápido Para los hombres Que les gustan Tipo material trekking Entonces de eso Estamos tratando De tener muchas novedades Ahora para la navidad También viene Harto producto directo De Estados Unidos Así que Aquí estamos Venga para acá Señorita amiga mía ¿Dónde estamos ubicados? Venga para acá Si la magia La hacemos nosotros Dijo 100 Fuegos 11.79 Y al lado Está la otra tienda Que es Vivichop Que muchos nos conocen Es reciclado premio Ya tenemos las dos tiendas Las dos opciones Reciclado premium Que puedes encontrar También trabajamos mucho En las marcas Y está el Vivichop Boutique Por Instagram Nos encuentran Con el reciclado Como Vivichop777 Tres veces 7 Y en Instagram La boutique Es Vivichop Boutique Ahí está ¿Cuál es su nombre? Viviana López Viviana López Bienvenida a Jaque Mate Un programa de concurso Entretención y Preguntas Maldita Aquí en esta vida Nada de gratis Nada de gratis Vamos Primera pregunta Viviana Soltera, casada, viva, separada Con hijos, sin hijos Con ganas, sin ganas de concursar Con ganas de concursar Con ganas de concursar Muy bien Primera pregunta ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plátano? ¿O un kilo de limones? Pesan lo mismo Porque es un kilo Muy bien señorita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos, mira Por si ahora tenéis que ir a un bautizo Claro, está el traje listo Está el traje listo Compadre Aquí no hay problema Lo vamos a dejar por aquí Permiso Segunda pregunta ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El huevo yo creo Respuesta correcta Muy bien, muy bien Tercera pregunta ¿Cuánto es? Usted es comerciante Aquí no, pues no sé ¿Cuánto es 9.099 más 1? 9.099 más 1, 10.000 ¿Estás segura? Yo creo ¿Podemos dar alternativa? Debe alternativa Alternativa A, 10.000 Alternativa B, 100.000 Alternativa B, 9.100 10.000 10.000 Lamentablemente perdió Son 9.100 9.099 más 1 son 9.100 Si le hubiera dicho 9.900 Bueno, no importa Vamos Le quedan dos Famoso río que cruza la capital de Chile Que cruza la capital de Chile El Mapocho Muy bien, muy bien Muy bien Y en las matemáticas ¿Cómo está buena? ¿Cuánto es la mitad de dos? Más dos La mitad de dos Va a dos Uno Tres Respuesta correcta Vivi Para que endulces tu momento Mágico Tienes un chocolatito Para que lo disfrutes Y queremos que invites a toda la gente A que venga a cabo Bueno Queremos invitar a toda la gente Primero que nos siga por la página Para que nos conozca Tienen las dos alternativas Que apoyen las pymes Para la Navidad Que piensen en nosotros No solo en mí Sino que apoyemos al comercio local Para que nos reactivemos A todos nos ha afectado mucho la pandemia Voy a bajar un poquito la mascarilla Porque se me pañan los lentes Y a todos nos ha afectado mucho la pandemia Entonces la idea es que apoyemos el comercio local Que apoyemos a los pymes Los chiquititos Que nos ha costado mucho estar parados Y bueno Y quienes quieran Venir a visitarnos Estamos aquí todos los días De las 10 de la mañana En horario continuado Hasta las 7 y media Pero si usted llega Casi al límite del cierre Nosotros siempre Lo vamos a atender Y lo vamos a esperar aquí Con todas las ganas Para atenderlo Y siempre estamos llanos A las sugerencias De nuestros clientes Que si necesitan algún producto Tratamos de traerse Así que piensen en nosotros Para la Navidad también Que es una fecha importante Para el comercio Ahí está Pues junto a otra pyme Que quiere salir adelante Nosotros seguimos haciendo Jaque mate Porque hoy más que nunca La vida es un juego Y así llegamos al final De una nueva aventura Gracias por acompañarnos Desde acá Mira Desde esta casa Que tiene historia Para toda la gente De Canal 30 TV Cable No Comida y Multicom De acá De la casa Que nos albergó Por un tiempo Nosotros Le decimos gracias Y nos vemos mañana En alguna otra parte De la región del Maule Juan Pablo en cámara Mauricio Gutiérrez Que les habla Esto fue Jaque mate Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!